En donde estás, pregunto yo a la gente, es que tu amor murió tan de repente, tanta pasión, retorna hasta mi mente, hazme sentir, que aún estás presente, porque no estás, sonriendo como si, mirándome, robándome la mente, que aún estás presente, regresa por favor, vuelve, si aún recuerdas nuestro amor, vuelve, olvida los problemas, no me dejes, tan solo sin tu amor, vuelve, si aún recuerdas nuestro amor, vuelve, olvida los problemas, no me dejes, sin tu calor, mi casa está vacía, sin tu vida, llorando noche y día, sin tu ilusión, no me dejes, amor, regresa por favor, vuelve, si aún recuerdas nuestro amor, vuelve, olvida los problemas, no me dejes, tan solo sin tu amor, vuelve, si aún recuerdas nuestro amor, vuelve, olvida los problemas, no me dejes, tan solo sin tu amor, no me dejes, tan solo sin tu amor, vuelve, si aún recuerdas nuestro amor, vuelve, olvida los problemas, no me dejes, tan solo sin tu amor, vuelve, si aún recuerdas nuestro amor, vuelve, olvida los problemas, no me dejes, tan solo sin tu amor, por tu amor, por tu amor,